La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y familiares de niños con cáncer acordaron instalar las mesas de trabajo que sean necesarias para avanzar en sus demandas y poner fin al desabasto de medicamentos que impera en varios hospitales del país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciaron el Acuerdo del Siglo, para la resolución del conflicto israelí-palestino, mediante el cual Jerusalén quedaría como la capital no dividida de Israel. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el coronavirus sí llegará a México, pero el gobierno de la República tiene listo todo un protocolo de preparación y respuesta, por lo que hizo un llamado a la población a mantener la calma. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el actual gobierno federal contratará un total de 70.000 médicos y promotores de la salud, en lo que resta de la administración. Se calcula que sean 14.000 por año. El desempleo en América Latina tendrá un leve aumento este año y el panorama laboral para la región podría empeorar, pues al menos 25 millones de personas buscan empleo y no lo consiguen, según el informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, refrendó que no entregarán los datos del padrón electoral al gobierno federal, pues no se puede perder el padrón confiable, que hoy está en manos de una autoridad autónoma y vigilado por los partidos políticos. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Marta Delgado, presentó la política exterior feminista en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Chile, durante la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer. Notimex. Comunicación global.